El próximo 26 de febrero, desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio, se tiene programada una jornada de siembra de árboles y vegetación nativa en El Páramo. Desde esta dependencia de la Administración Municipal, se hace la invitación a la comunidad en general a acompañar y participar de dicha jornada. Para invitarlos a una sembratón que se va a realizar el día 26 de febrero, en un predio Malabrigo, que es propiedad del municipio de Sonzón, que lo compró para realizar una restauración ecológica en estas áreas. Se va a hacer el día 26 de febrero, las salidas en la plaza principal de acá, el municipio de Sonzón, toda la comunidad que quiera asistir está cordialmente invitada. Se recomienda a la comunidad que desee participar de esta siembra que debe seguir las siguientes recomendaciones. Uso de bloqueador solar, calzado apto para ingresar al predio, llevar termo personal con hidratación, bastón de apoyos es el caso. Y finalmente, se aclara que el predio está a 20 minutos aproximadamente de la vía principal en el sector del Páramo. Todas las especies que se van a sembrar son nativas de acá de la zona. La idea es hacer una restauración. La idea es sembrar aproximadamente 3.000 plantas, plántulas, en toda la zona. Son 4 hectáreas que vamos a hacer un proceso de restauración. Esta es una zona que está, digamos, en el área Páramo. Entonces, es para empezar a hacer una restauración en todas las zonas que están alrededor del área Páramo para tener una mayor conservación de esta. Con este tipo de actividades, se busca que estas zonas afectadas en su momento por deforestación recuperen la vegetación nativa y contribuyan a la preservación de los ecosistemas y las fuentes hídricas que nacen en dicho sector. La salida se va a hacer el 26 de febrero, acá en la entrada principal de la alcaldía y en la plaza principal. Vamos a tener un transporte, no tienen por qué preocuparse por eso. Las personas que quieran asistir pueden venir a la plaza y de ahí arrancaríamos. Y es desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 12 de mediodía. Gracias. Gracias. Gracias.